Bueno, pues he aprovechado esta pausa, he ido a buscar la edición de la biblioteca del diario El mundo del viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez y no lo he encontrado. Es otro libro que se pierde. Es normal con un autor, con una obra tan vasta, que haya libros que no pueda mostrar, aunque en este caso lo tenga. Sí que he podido buscar que el autor del prólogo es José Luis Alonso de Santos, un autor de teatro, pero que tampoco me interesa excesivamente. De todos estos, es el autor de Bajarse al Moro, de La estanquera de Vallecas. Lo que pasa es que La estanquera de Vallecas, no he leído la obra. Yo he visto la película. La película me ha gustado mucho, pero es que el guión es de Gonzalo Goicoechea, es lo que pasa con las obras de teatro adaptadas como película. Yo he disfrutado muchísimo con Ai Carmela por el guión de Azcona. Luego he visto la obra original y se me ha caído el alma al suelo, se me ha caído el alma a los pies. Vaya bodrio, vaya bodrio. Así que no pongo la mano en el fuego sin haberlo leído por José Luis Alonso de Santos. Hemos dicho que es autor de Bajarse al Moro, La estanquera de Vallecas y Salvajes. Bueno, La estanquera de Vallecas me gustó mucho. Bajarse al Moro me parece un bodrio hasta como película, así que mal lo veo. Por lo tanto, no me interesa especialmente tener el prólogo de José Luis Alonso de Santos. Así que dentro de la gravedad, dentro de lo que cabe, si hay que tener un prólogo, pues prefiero el de Juan Marse, que tampoco es algo de lo que uno salga bien pagado, diciendo vaya, he comprado una maravilla de pieza literaria, porque este prólogo es de un folio, es de una página, es una cara, y cuatro líneas de la siguiente, y empieza diciendo, Es un señor zanquilargo y narizotas, de voz campanuda y pelirrojo. Tiene pinta de payaso eminente. Bueno, pues empezamos bien, vaya prólogo. Nórdico y genial, bien, bueno, algo positivo. Momentos antes de maquillarse para la función. Lo mismo que los payasos, visto de espaldas, parece un científico despistado que se ha puesto una americana que no es la suya, demasiado pequeña. Bien, bien, esto va mejorando, pero tampoco llega muy lejos, porque ya digo que es una cara, el que se compre el libro por el prólogo de Juan Marse, a lo mejor no acaba de hacer un óptimo negocio. Pero bueno, por lo menos, me decía, esta edición que no tiene ilustraciones, por lo menos, y eso es una gran ventaja, no es la edición de Luis Alegre. Por lo menos evito tener un comentario de ese cánido comunista, de ese mastín de la causa castrista y chavista que es el profesor Luis Alegre, del que, por cierto, una vez que no he presentado todavía a Platón, no he hablado de Platón, no he hecho una presentación sobre su obra, su obra de la que la filosofía, como decía Alfred Knoth, Whitehead, la filosofía occidental, no es más que una nota a pie de página, es decir, su obra que comprende, que comprende en sus márgenes casi toda la filosofía occidental y naturalmente la arábiga. No he presentado a Platón, pero recuerdo que hablé de Platón de pasada en algún comentario que compartió Ernesto Castro en sus redes sociales cuando las tenía y de ahí estas sorpresas que dan las redes sociales y el ser un publicista y el dirigirse al público. Apareció una especie de estudiante muy movilizado, muy cubano, cubano, claro, naturalmente, es donde tiene predicamento el profesor Luis Alegre y me dijo que mi deber como profesor de secundaria era... Yo creo que hay gente que tiene la idea de que los profesores de secundaria somos como la policía municipal con respecto a la policía nacional, que tenemos que ponernos a las órdenes de la policía nacional. No funciona así, lo siento mucho. No, en educación eso no funciona. Y que se lo digan a los profesores de secundaria en Francia, a ver quién tiene que ponerse a las órdenes de quién cuando los profesores de secundaria en Francia y en Italia son quienes son. Y están muy por encima muchas veces de los profesores universitarios. Bueno, no funciona así, lo siento. Yo no tengo que ponerme a las órdenes de Luis Alegre en absoluto. Decía que tendría que haber leído a Luis Alegre y haber interpretado que cuando Platón habla de desterrar a los poetas en realidad es una cosa buena porque la teatrocracia estaba cancelando la sociedad ateniense y que sí que hay que expulsar a los poetas. Y yo le expliqué, vamos a ver, en primer lugar, en primer lugar, yo también he sido profesor universitario. Me daba asco y lo dejé. En segundo lugar, pero no hace falta ser profesor universitario para no tener que lamerle las botas a un profesor universitario. Eso, que le quede claro a mis oyentes cubanos, a mis oyentes bolivianos, etcétera, si es que les dejan, si es que todavía les dejan, a mis oyentes venezolanos, si es que todavía les dejan escucharme. Bueno, no hace falta lamerle las botas a nadie. En realidad, ¿saben ustedes? No hace falta. No hace falta ponerse a las órdenes como Maupassant ante el busto de Balzac. Eso tenía sentido. Que yo me cuadre delante de Luis Alegre, no, no tiene sentido. Bueno, pues, después de que él me expusiera a lo que dice Luis Alegre y darme cuenta yo de que lo que quiere Luis Alegre es una censura absoluta contra los poetas, contra los cómicos, contra los hombres, como Fernando Fernández Gómez. Precisamente contra los hombres como Fernando Fernández Gómez, en cuyo caso estaríamos viendo naturalmente una reedición, una nueva manifestación de esa pugna de los comunistas contra los anarquistas, contra los ácratas, contra los verdaderos ácratos, frente a los verdaderos ácratas, contra los estatólatras, que son los comunistas y los marxistas. Y naturalmente es normal que Fernando Fernández Gómez confluya con Borges en ese retirarse de... Bueno, lo que está exponiendo es el totalitarismo clásico de Platón, restaurado en Occidente por los comunistas, porque los chinos tienen otro referente para el totalitarismo, que es el legismo, que son los filósofos de cabecera del primer emperador. Nosotros tenemos a Platón, ellos tienen a Lissi y a los maestros de... naturalmente, claro, de una forma menos... menos... menos grosera que Lissi, pues naturalmente Hanfeizzi. Bueno, pues nosotros tenemos a Platón. Si ellos tienen a los legistas, nosotros, para crear una sociedad totalitaria, un estado totalitario, tenemos la República de Platón, que, sin embargo, es una obra literaria. no es un tratado de esto se hace así, no es un manual, es una obra literaria, que es algo que habría que recordar también. Bueno, pues de lo que se dice en esa obra literaria a propósito de que, a pesar de que son, ya digo, una obra literaria, de que hay que expulsar a los literatos, Luis Alegre toma eso para justificar la censura, la censura por estados como el castrista, como el chavista, que es lo que a él le gusta, con lo cual todo lo contrario, todo lo contrario al mundo de Fernando Fernández Gómez. Un mundo, ya lo digo, con una censura perfectamente comparable a esa que sufrió en manicomio, esa censura de lo políticamente correcto, y perfectamente idéntica con la que él mismo denunció en mi hija Hildegard. Esa censura inquisitorial que no viene de las ideas tradicionales, nacionalcatólicas, sino que pueden venir de la izquierda. La izquierda puede ser igualmente castrante, igualmente castradora, igualmente empequeñecedora, amordazante, como la derecha, por supuesto. Entonces, este profesor, Luis Alegre, este profesor, Luis Alegre, me decía el cubano que tenía que someterme a sus ideas, yo, de que hay que expulsar a los poetas, a los poetas, como Fernando Fernández que, por cierto, se ha dicho, lo han dicho los americanos, ¿verdad?, que tiene libros de poesía y es otro gran olvido. No he traído la poesía de Fernando Fernández también me disculpo, pero quiero que sea una presentación esencial. Y ya digo que lo esencial de Fernando Fernández los dos libros esenciales son estos dos. Este es el comienzo. Ojalá podamos continuar en otra ocasión, pero podamos profundizar, pero yo digo que los dos libros fundamentales son estos. Por cierto, que algo tendré que hacer con la luz porque se ha ido el sol, antes se hacía un calor que me obligaba, ahora puede que incluso llueva, son las cosas que tiene la realidad. Bien, decía que Luis Alegre, resulta que el profesor Luis Alegre se descuelga con una edición de El Tiempo Amarillo y dice que lo admira mucho y digo, pero qué disparate, pase por Eduardo Aroteglen, que es un político bastante, un pensador político muy grosero, la república, la república, un defensor de la república bastante bastante chiquilicuatre, lo que lo que hace Fernando Fernández con La República en El Tiempo Amarillo es magistral, porque empieza con ella, pero de qué manera, empieza evocando la matrícula, perdón, empieza evocando la, madre mía, estoy estoy efectivamente en tiempos de fin académico, la república, la república, aquí estaría pensando, empieza así, Los viajes de la memoria, el epígrafe es Libertad, 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 11 de junio de 1980, su majestad el rey de España, don Juan Carlos, me estrecha la mano, sonríe abiertamente sin que su sonrisa llegue a romper el protocolo y mi imaginación me lleva a pensar que quiere significarme en silencio un afecto especial, el rey estrecha la mano de un cómico, el nieto del último rey de España estrecha la mano del hijo de la cómica, estamos, claro, aquí podríamos hacer una pequeña nota y recordar que el rey, el último rey de España, Alfonso XIII, parece ser que tuvo un hijo bastardo que era cómico y que lo interpretó y lo interpretó Alfonso XIII en una película sobre sus últimos días, me hace una película muy respetuosa, estamos en un salón del Museo del Prado, me hace su majestad entrega de un estuche que contiene la medalla de oro al mérito de las bellas artes, mi siempre caprichosa memoria me juega una trastada, en este instante, en esta solemne y para mí conmovedora ceremonia me hace evocar el 14 de abril de 1931, día de la proclamación de la república, de la segunda república y ahí está su segunda, ahí está su segunda república, en esa, en ese recibimiento, en esa recepción por el rey, es algo como era todo lo suyo, es algo brillante, es algo no pensado por nadie, el título por cierto procede de unos versos de Miguel Hernández que aparecen en el epígrafe también, pero yo sé que algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía, este es el tiempo amarillo, y claro, yo no lo quería ver mancillado por un pensador, por un pensador grosero como Aro Tecklen con el que se llevaba estupendamente y era un grandísimo amigo suyo, pero no quiero ver a Fernando Fernández Gómez mancillado por un pensador totalitario que encima dice que hay que expulsar a los poetas de la ciudad como decía Platón y que hay que amordazarlos y no, nada de eso, por encima de mi cadáver, me voy a comprar una edición de Luis Alegre, y luego me sorprendió ver a un amigo venezolano, actor, un gran actor y ahora también director un gran hombre de teatro que mostraba en una fotografía la edición de Luis Alegre y digo, porque no habrá otra, porque esta ya no se podrá conseguir, entonces me empeñé y me esforcé mucho en conseguir esta edición con el prólogo de Juan Marcel para no caer en las brasas, para no tener que comprar la edición de Luis Alegre que quería evitar por todos los medios y resulta que al hacer esta presentación que al hacer esta presentación y buscar los datos para recomendarla, porque es una película recomendabilísima, al buscar los datos de La Silla de Fernando he visto que sí, está dirigida por Trueba y por Luis Alegre, pero he visto que Luis Alegre no es Luis Alegre Zahonero, el profesor totalitario, el lacayo de Cuba y de Venezuela es Luis Alegre Saz, con lo cual con el pobre Luis Alegre Saz que los he visto a los dos y me han parecido la misma persona porque Luis Alegre Saz está calvo y Luis Alegre Zahonero se rapa o quizás ya se está quedando cartoniano, me han parecido la misma persona porque a veces soy muy buen fisonomista y a veces soy muy mal fisonomista, como la inteligencia artificial que si tuviera que mandarnos un pepinazo como a Gaddafi por la identificación facial pues seguramente nos íbamos a divertir, nos íbamos a llevar o nos apresar el reconocimiento facial todavía está como se ha visto ante las autoridades de Estados Unidos muy poco desarrollado pero el mío está infradesarrollado es tercer mundista a veces soy buen fisonomista rarísimas veces no, que digo nunca soy malísimo para las caras no reconozco las caras y me parecieron la misma persona viendo a Luis Alegre Saz hablar de Berlanga de Fernán Gómez me pareció la misma persona que lo que yo había visto de Luis Alegre Zahonero además pobre Luis Alegre Saz porque si me meto en Wikipedia tiene un artículo en Wikipedia dice que ha nacido en 1962 y no sé por qué pero en sus datos información personal Luis Alberto Iginio Alegre Saz si esto lo pusiera edición de Luis Alberto Iginio Alegre ah vale ya sabemos que no es que no es el profesor totalitario nacimiento 11 de enero de 1962 en Lechago en Teruel dice que vive en Zaragoza hombre un artículo tampoco tiene no vivimos en los tiempos de Comte que en sus libros ponía la dirección de su casa muchos otros grandes filósofos escritores del pasado ponían la dirección de su casa en sus libros por si alguien quería escribirle y sobre todo si eran filósofos que tenían un proyecto que acabó derivando casi casi no en iglesia como la iglesia de la humanidad el templo de la humanidad de Comte muchos escritores en el siglo XIX decían donde vivían y era fácil mandarle una carta pero ahora creo que no es algo que convenga hacer decir donde uno vive porque no creo que estemos más o menos locos que en el pasado yo creo que la gente que está loca sigue siendo la misma pero el transporte ha mejorado mucho entonces si antes podía perfectamente una Charlotte Corday acribillar a Maga en su bañera ahora esa Charlotte Corday que muy bien que hizo muy bien que hizo ahora puede haber un autobús lleno de Charlotte Corday yendo a Zaragoza yendo a Murcia yendo a Andújar mejor que no se sepa donde viven los escritores me parece un detalle dice que su nacionalidad es española y que partido político partido socialista obrero español es decir nada de castrochavismo es una especie de ideología contemporizadora que nada tiene que ver con el decir en un libro que el modelo que hay que implantar en España es el de Venezuela que es lo que dice Luis Alegre Zagonero bueno pues aquí nos tranquilizan no no tranquilo no es Luis Alegre Zagonero el comunista es Luis Alegre Saz el socialista ah bueno nos quedamos más tranquilos entonces a mí me ha pasado me he extendido en este particular para que no le pase a nadie más y que no le pase al pobre Luis Alegre Saz lo que afina en el asesinato de Julio César como claro lo toma de Plutarco como en Shakespeare verdad no soy cina el conspirador soy cina el poeta no soy cina el conspirador soy cina el poeta pues lo hemos lo he acribillado y me temo que mucha gente igualmente al igual que yo no se comparará la edición del tiempo amarillo de Luis Alegre Saz pensando que es la edición de Luis Alegre Zahonero es lo que decía el director de Fanny Pelopaja que mucha gente no iba a verla porque pensaba que era una película infantil y mucha gente no iba a verla porque pensaba que era una película porno yo entiendo que mucha gente no habrá comprado aún interesándole mucho Fernán Gómez el tiempo amarillo en la edición de Luis Alegre Saz pensando que es la edición de un comunista y muchos comunistas no habrán comprado la edición de Luis Alegre pensando que es la edición de comunista porque no les interesa Fernán Gómez que les va a interesar a los castristas y a los chavistas aunque como digo yo pensaba yo pensaba como creía y estaba convencido de que la edición de Luis Alegre era de Luis Alegre Zahonero yo pensaba que Fernán Gómez era una figura en la que podemos confluir todos y que interesa a los comunistas extremos en cierta medida puede ser así como se ha visto que pasaba con Chiquito de la Calzada que gusta a los independentistas catalanes quizá por diversos motivos y con diversas estimaciones y con diversos planes estéticos pero yo creo que a pesar de que Luis Alegre que edita el tiempo amarillo no sea Luis Alegre Zahonero yo creo que incluso estos castrochavistas montaraces que ya digo no son montaraces son producto degenerado de la vida urbana todo lo contrario que los carlistas todo lo contrario que los carlistas aunque tengan confluencias con los carlistas bueno la violencia bueno a pesar de que ese Luis Alegre no sea ese Luis Alegre yo quiero pensar quiero pensar que incluso a ellos les parecerá que el centro cultural Fernán Gómez tiene el nombre bien puesto y que no hace falta cambiarlo por centro cultural pasionaria centro cultural negrín centro cultural artapado esperemos que no haga falta que no haga falta una discusión sobre si nos une o no nos une yo creo que si nos une que es algo universal porque el talento es algo que universalmente se reconoce y el padre de todos estos de toda esta camada roja de toda esta muchachada castrista que es José Luis Rodríguez Zapatero quiero recordar que en la edición que hizo El Mundo de una de sus obras él escribió el prólogo José Luis Rodríguez Zapatero escribió el prólogo a Borges es decir si Borges es un ácrata mucho más de derechas que muchísimo más de derechas claro para un comunista un anarquista es un conservador es un es un derechista es un contrarrevolucionario y a la vez para un ácrata para un anarquista para un anarcosindicalista un comunista es un reaccionario y un conservador y un contrarrevolucionario porque es un estatista bueno si José Luis Rodríguez Zapatero que es el que ha parido a todos estos neocomunistas considera que puede aprender mucho de Borges y que Borges es un gran escritor y un gran talento a pesar de haber recibido un premio de Pinochet por ejemplo que recibió lo contaba su su viuda María Kodama que recibieron casi una amenaza que si un periodista que dijo maestro no creo que dijera maestro si recoge el premio de Pinochet olvídese del Nobel voy a aceptar amenazas voy a recogerlo porque no se plegaba a amenazas porque no se plegaba a amenazas bueno pues a pesar de haber recibido un premio de Pinochet José Luis Rodríguez Zapatero dice que aprende mucho de Borges bueno José Luis Rodríguez Zapatero podría aprender hasta hasta de hasta de una mata de avena bueno aprende mucho de él lo considera un maestro entonces si alguien muy rojo y el padre de todos estos rojos y además el mayor abogado que tiene el régimen chavista si alguien como Zapatero considera que Borges es un maestro más allá de la política entiendo y casi exijo que se haga lo mismo con con Fernando Fernández y que todos en España podamos estar unidos en el reconocimiento a ese gran genio a ese genio indiscutible pero bueno como ya he dicho que nadie deja de comprar la obra de Luis Alegresaz porque no es Luis Alegresa no es Cina el conspirador es Cina el poeta lo siento lo siento mucho bueno ya es tarde porque ya he comprado esta edición y no la otra no la moderna tiene de ventaja el prólogo de Juan Marcea aunque ya se ha visto que es una exigua ventaja no por su calidad literaria sino por su extensión que es una página bueno menos dudas suscita bueno ya he dicho es el tiempo amarillo que son sus memorias sus memorias completas porque las fue publicando en varias partes son sus memorias completas y el viaje a ninguna parte que no he encontrado ya lo digo que no he encontrado la edición exenta con prólogo del dramaturgo autor de la estanquera de Vallecas y es naturalmente una película una premiadísima premiadísima película bueno no sé deberían saber ah sí ganadora de tres Goya de tres premios Goya está bastante bien de tres premios Goya mejor película mejor director y mejor guión los tres premios para Fernando Fernández tres reconocimientos como las tres cosas que era escritor director creador de cine cineasta ah bueno como actor no como actor no se lo dieron pero deberían haberse lo dado también precisamente hace una hace una caracterización de un actor de teatro que no se adapta al cine y una caracterización de un director inspirado en Luis Lucia que pierde los papeles de una manera hace esta hace esta caracterización de un inadaptado al cine a pesar de que él que era una persona tímida tranquila perfeccionista que quería que saliera todo bien al final de su vida huyó rehuyó el teatro porque era incontrolable una cosa podía salir mal y no tenía arreglo huyó del teatro y se refugió en el cine donde se podía hacer todo tranquilamente y bien y hacer que todo saliera como él quería porque si un actor llegaba borracho como Quique San Francisco se lo podía doblar y sobre las tablas no evidentemente no así que él es todo lo contrario que lo que aparece en esta película no es un actor de teatro que no se adapta al cine todo lo contrario es un grandísimo actor de teatro que se dio cuenta de que el cine tenía muchas más posibilidades y le convenía más el cine hasta aquí el viaje a ninguna parte que es esta historia compasiva de los cómicos de la legua de los cómicos itinerantes que se mueven andando se mueven caminando y esa memoria de aquellos que fueron muy famosos y luego acabaron en pensiones en hospicios malviviendo o peor aún y encima si se gastaron el dinero en vicios como se dice en la película en la novela encima si fueron ricos y llegaron a ese estado por administrarse mal encima de ser pobres los regañan encima se llevan reconvenciones bueno pues esto en cuanto a el primer volumen Fernando Fernández la colección primer volumen el tiempo amarillo por supuesto no sería mala idea hacer una colección de películas y de libros de Fernández doy esa idea a RBA quienes hacen coleccionables sería una muy buena idea 30 volúmenes las 30 películas bueno claro sería hacer trampa bueno el pícaro serían dos discos unos 30 volúmenes 30 películas 30 libros es algo asumible por todos y yo creo o espero que muchos españoles estarían fascinados con la idea se la dejo a los editores aunque claro algunos de los algunas películas tienen los derechos bastante complicados bastante espinosos pero razón de más para llegar a una negociación llegar a un acuerdo con una casa importante el primer volumen sería por supuesto el viaje a ninguna parte perdón el tiempo amarillo el tiempo amarillo el viaje a ninguna parte podría ser el segundo el tercero el tiempo amarillo el segundo quizá yo creo que ha de ser que ha de ser su teatro completo sin ninguna duda bueno aquí tengo y tengo más obras lo que pasa es que no las he podido encontrar pero es o encuentro todo lo que tengo de Fernando Fernández en casa o no lo presento y entonces no puedo ordenar los libros porque sus libros están ocupando un espacio que van a ocupar otros libros entonces para hacer orden precisamente presento su obra aún no teniéndola completa y encima aún teniendo cosas que no he encontrado pero no he encontrado precisamente porque estoy haciendo orden y no puedo hacer orden si no retiro los libros así que 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 no he encontrado